¿Qué onda banda? Les saluda R.M.Cadenas y pues bueno señores, aquí les traigo el World Rogue nada más y nada menos que de The Evil Within señores O Within, como carajo se pronuncie Y bueno, si es la primera vez que ven un video en mi canal, déjenme decirles que sí, son gameplays comentados Pero, este, me callo durante las escenas de video o en la mayoría de las veces en las que los personajes hablan Para que ustedes puedan escuchar las voces sin interrupción y sin escuchar mi triste voz Bueno señores, vamos a comenzar, espero que les guste y recuerden apoyar con su like A todas las unidades 1199, apoyo inmediato, código 3, hospital psiquiátrico Bicot 184, recibido código 3 en 3 minutos 184 Lo siento detectives, sé que vienen de otro caso, pero vamos a tener que tomar un desvío Parece grave, ¿disturbios? Llamaron justo antes de recogerles, se trata de un homicidio múltiple Ya hay media docena de unidades allí ¿Y cuál es el fantasma de ese médico esquizofrénico que descuartizó a sus pacientes? No fue eso lo que pasó, algunos pacientes desaparecieron O un escándalo parecido Ya, pero acojonan 1-2-7, 1-2-4, respondan Joseph, ¿crees que hay alguna relación? Es posible, pero los informes serán confidenciales ¿Alguien en la zona? Responda Central, detective castellanos desde la 184, ¿cuál es la situación? Cambio 1-8-4, atención, no hay manera de conversar Radio, mirad desde el tipo ¿Hay algún... No sé qué pudo ¡Hostia! ¿Y tú, detective Kidman? ¿Alguna idea? No, nada Seguro que cuando lleguemos sabremos qué ha pasado ¿Qué significa esto? Connelly, llame a la central e informe de lo que pasa Joseph, Kidman, venid conmigo Vamos a echar un vistazo Vale Vale, tío Estamos empezando con The Evil Within Capítulo 1 Llamada de emergencia, señores Yo supongo que tengo que seguir a esos gilipollas que vienen atrás de mí, cabrón ¿Qué pedo? De cualquier manera vamos a adelantarnos, güey O sea, no creo que haya pierde Yo creo que tengo que entrar a la mansión en donde se va a desarrollar todo el desmadre Ya saben, típico, cabrón Por cierto, esa entrada se me hace muy parecida a la de Outlast No sé, son cuestiones nada más de coincidencia Huele a sangre Muy bien Atento Vamos a echar un ojo No dejes que pase nadie por esta puerta Seis ojos ven más que cuatro No sabemos qué está pasando Eres nuestro refuerzo Muy bien Hubiera preferido ser yo su refuerzo, güey Y quedarme afuera Esperando Ay, cabrón, pero bueno Ni pedo, señores No, no he oído nada, tío Joder ¿Cómo corro, cabrón? Aquí hay alguien vivo Ay, cabrón, espérate, espérate, espérate Pese a ver que se movió A mí no me chinguen Se movió ¿Está herido? ¿Qué ha pasado? No puede ser Imposible Rubik está Yo me encargo Mira las cámaras, quizá nos digan algo Ok, entendido, patrón Voy a echarle un vistazo a las camarillas, güey Nos encontramos con un pinche video porno, güey Entre zombies Ay, güey ¿Pero qué coño? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, el cabronazo prefirió acuchillarme a mí Que acuchillar a mi compañero Que estaba ahí con el doctorcito, güey O sea, no mames Ahí tenía un 2x1, cabrón Y se vino mejor por el 1 seguro, ¿no? A huevo O camacho, señores A la mierda, güey A ver, ¿qué pedo? ¿Qué está haciendo? Está acuchillando a alguien, güey Bueno, mientras acuchilla a alguien Vamos a ver quién más está por acá, güey ¿Será que ese es mi compañero? No lo creo Hola, gordito Tenemos otro señor carnicero, güey Ah, güey No mames, cabrón Ah, para adelante Ah, para atrás Para adelante Ah, huevo Oh, qué oportuno, eh No, o sea, súper oportuno Que le haya dejado el cuchillo enterrado Sin ninguna razón O sea, ninguna finalidad tenía Dejarle el cuchillo enterrado A ese cabrón, güey Pero bueno Joder, tío Cómo me agacho Dicen Sigilo R1 R1 ¿Qué pedo? ¿Lo tengo que ahorcar, güey? Órale, cabronazo Venga Genial, güey Tenía que hacerlo justo en la sombrita Para que no se viera ni una mierda What the fuck? ¿Qué? O sea, ¿eso es parte de la historia, güey? ¿O qué pedo? ¿Ese era un clon nada más o era un sueño, güey? No entendí No Pinches entendí Neta La neta, güey La neta no entendí ni verga, eh No sé qué pedo Porque chingada madre ¿Me mató? Hijo de tu puta madre Sapo de mierda Ah, este era lo que tenía que agarrar Ah, la... No, ese estuvo estúpido, güey Es lo más estúpido que he visto, güey En toda mi jodida vida, cabrón Me le pasé al lado, güey Lo toqué Es más, lo traspasé, güey Error del juego Lo traspasé al cabrón A la verga A la verga, ¿qué pedo? Lo traspasé, güey Y el cabrón no me vio Poca madre ¿Qué? Ok, 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 ok Es que no te explican muchas cosas aquí, güey Como por ejemplo Con qué pinche botón corro, cabrón Me encantaría poder correr La cancioncita tétrica que tiene el gordillo ese ahí, güey Mierda, 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 mierda Tengo que correr ¡Huír, huír, huír! Hice una alarma, carajo ¿Qué tenía que ser tan torpe, güey? ¿Por qué? Mames, cabrón O sea, ese desgraciado gordo, güey Corre más que yo Estando gordo Y con una motosierra en la mano, cabrón A veces el chingadero me va a rebanar el huevo, güey Ah, perfecto Bien, bien, bien Si le puse yo en X Ah, convenientemente, güey A huevos Cabrón Si ya me hubiera Si ya me hubiera muerto Pero del asco, güey ¡Ah, la verga! ¡Vete! Ah, no mames Qué asco, cabrón Eso es más de lo que mis intestinos Pueden soportar, güey ¡Ah, la puta! La neta, güey Yo ya hubiera llenado Hubiera terminado de llenar el tanque este Pero de vómito ¡Ah, la verga, cabrón! Súbele, cabrón Yo pensé que nada más era presionar el botón Y solito subía La neta, güey Una alberca de sangre, güey Ya me imagino que debe ser sangre de güey Es que cayeron en la misma trampa Y... Pero... Tuvieron el desfortunio de... Hacerse mierda ¡Ja, ja, ja! ¡Cinche garraspera, güey! ¿Hasta cuándo, desgraciada garraspera? ¿Hasta cuándo vas a dejar de cagarme el palo? No sé, tengo ganas de chismear acá, güey Sobre todo que este pedo, güey Está en modo supervivencia Tiene dos niveles de dificultad El primero creo que era... Inexperto Creo que así se llama en español Inexperto Y el segundo eran supervivencia Obviamente elegí el de supervivencia Porque digamos que es de lo que se trata este juego, ¿no? De supervivencia El de Inexperto pues me daba munición extra Y no sé qué más, güey La verdad Pero bueno Aquí andamos, señores Aquí andamos en este pedo Vamos a ver si no nos violan Yo tengo la esperanza de asustarme en este juego Y no sea solo Pues tratar de sobrevivir, ¿no? O sea Que sea más como de terror Porque hasta ahorita lo que he visto es que es mucha Supervivencia Excepto en la parte en la que el gordito me mató, güey El desgraciado perro Si me espantó Espérate, a ver ¿No hay nada en el suelo, güey? Hay que buscar bien en este pedo, cabrón ¿A qué hora se me va a componer el pie, güey? Es más ¿Y mi amigo qué, güey? ¿Dónde chingada madre quedó mi amigo policía Que entró conmigo? ¿Y el doctorcito qué pedo igual, güey? ¿Dónde está la salida? No, ¿dónde están mis amigos? Esa sería la pregunta correcta Dice Nota antigua de la alcantarilla Al final de la alcantarilla Junto a la puerta cerrada Hay una canola Bla, 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 bla Me vale madre Bueno, es que dice que al final de las alcantarillas Junto a la puerta cerrada Había no sé qué cosa A ver, final de las alcantarillas Junto a la puerta cerrada Pues supongo que debe ser eso, ¿no? Ahí están las escaleras, venga No, hermano A esta velocidad va a llegar mañana A la puta, güey Bueno, señores Nos vemos en los próximos 40 capítulos En lo que este verga termine de subir Lo que no me gusta Es que le hayan puesto Esas barras negras Arriba y abajo, güey No, no, no No le hallo explicación No le hallo lógica Se supone que ya estamos en una época En las que todo el mundo prácticamente Tiene una pantalla panorámica, güey Sí, ya sé que hay un botón Pero quiero chismear acá Este Si ya está panorámica la imagen Dice Nota de las calderas Comienza a ver Éxito, confirma Bla, bla, bla Anomalía Bla, bla, bla Qué hueva Ahí está Lo debí de haber dejado Para que ustedes lo leyeran Por si les interesaba Pero bueno Ya será en la siguiente Como les decía Estamos en una época En la que todos tenemos Pantallas panorámicas, señores Si la imagen ya está panorámica Por default ¿Por qué carajos la hacen Aún más panorámica Poniéndole esas franjas negras? Al rato vamos a tener Pantallas súper panorámicas Y van a seguirle poniendo Pantallas negras Porque van a querer hacerlo Todavía más panorámico, güey Hasta terminar en una pinche línea Delgada, cabrón Del tamaño de un cabello Hasta ese momento Van a decir Por fin Lo hemos logrado Hemos roto Récord de la estupidez, güey Cabrón, ¿qué fue eso? Ahí, güey ¿Ese es el señor carnicero? ¡Holi, señor carnicero! ¡Holi! A ver, ¿qué hay aquí, güey? ¡La verga! ¡Escóndete, perro! ¡Ah! Ahí viene para acá, güey Yo lo vi, güey Yo lo vi Ay, cabrón Hizo mierda esto Malparido sapo, güey Ay, pero fue una mamada Porque ustedes lo vieron Eh, hace rato Digo, la primera vez Que tuve que reiniciar el juego Porque me mató, güey Ustedes lo vieron Eh, güey Me la balancé, cabrón Le enterré el cuchillo En el cuello Y no se murió, güey O sea, el cabrón Vino encabronado hacia mí Y me hizo mierda Está loco el cabrón No ven cómo actúa A huevos Ya abrió la puerta Pero tranquilo Bueno, como quiera que sea Por lo menos hay punto de control Aquí, güey Hay que agacharse Porque Sé que me viole, güey ¡Holi! Ay, no mames Ay, no mames Ay, no mames No olvides de meterse Apueste ¡Rápido! ¿Qué significa ese ojo, güey? O sea, yo siento que el señor carnicero Está cerca, güey Pero Pero no viene para acá Bueno, pero la neta ¿Qué significará ese ojo, güey? Bueno, bueno El señor carnicero No sale de aquí ¡Holi! Señor carnicero No puedo dejar que me vea Ese es definitivo, hermano Si cuando tenías las dos patas bien, güey No corriste más rápido que él Imagínate ahorita con una pata tuerta, cabrón Ah, carajo Tengo que meterme entonces O bien en esta puerta O en la rendija que vi hace ratillo, güey No lo guacheo, güey No lo guacheo Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Ya está en la esquinita el cara de Ponchi Lo tengo que esperar, güey O sea Güey El cabrón ya rompió ya Mierda, mierda, mierda Metete Metete, tío Te voto a la chingada ¡Holi, señor carnicero! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Ahí me vio ¡Ah, no! Ahí me violó Ni pedo, güey Puta madre Ya qué verga, güey Ni qué hacerle, güey Ni qué hacerle ¿A dónde iba a correr? ¿Vieron cuánto tiempo tardó en llegar Desde donde estaba, güey Hasta donde estaba yo? Su puta madre, cabrón No mames El chamaco es Goku Pum, 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 pum Se teletransportó, güey Es que no entiendo Cómo tengo que pasar Esta parte, güey Ah, bien, 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 bien Por lo menos ya tengo una botella Por cierto, tengo una botella Pero no me han dicho Cómo carajos la utilizo, güey Ah, ah Ah, ah 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 Ahí está, por lo menos ya avancé más De lo que había avanzado hace rato Traigo una botella, señor carnicero No tengo miedo de usarla, bitch I'm Miami, bitch Bien, 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 bien Ojalá que haya checkpoint por aquí, güey Punto de control, porfa Pures Ahí está, punto de control Bueno, señores, hasta aquí vamos a dejar La primer parte de The Evil Within Espero que lo estén disfrutando, señores Si es así, recuerden dejar su like, favorito Suscribirse, comentar y compartir También recuerden, señores, seguirme en mis redes sociales Abajo en la descripción Van a estar los links para que vayan y me sigan Y estemos en contacto Yo soy Rome Cadenas, este pedo es The Evil Within O Witing, o como carajos le quieran decir O como se pronuncie Y nos vemos, señores, hasta la próxima Chao